El Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, Jorge Guillín Alcalá, afirmó que ante este nuevo incremento en el precio de los combustibles que se han reflejado en el país, serán responsables en el uso de este producto y del recurso económico que se utilice en el trabajo que desempeña, pues este aumento afectará a todos. El asunto de la gasolina nos pega a todos, sea particular o sea servidor público, pues el alza es el alza. Aquí lo que se tendrá que hacer es un manejo muy responsable de los recursos, se tendrá que hacer una evaluación del patrullaje, los horarios, los sitios en donde se vaya a hacer el patrullaje para el consumo del combustible. El funcionario municipal enfatizó que a pesar de que este problema sea de índole federal, el incremento les pegará a todos, por ello en cuestión del patrullaje y los operativos que realizarán, los priorizarán para cuidar el combustible. Bueno, nosotros definitivamente tenemos que reunirnos con las instancias correspondientes, recordemos que el tema de Pemex es un asunto de índole federal, si nos pega definitivamente porque las gasolideras están en nuestro municipio. En este sentido, y ante la inconformidad que hay en el estado de Oaxaca por este incremento de las gasolinas, los mandos policíacos de los tres niveles de gobierno iniciarán con estrategias contundentes para evitar que este tipo de protestas se agudicen y puedan causar violencia como las que se especula que han sucedido en otros estados de la República. Tendrá que haber una mediación de tipo política. Tiene que haber un diálogo entre las autoridades porque el alza a este producto no es responsabilidad del gobierno municipal. Esto pues por muchos temas de cómo está el mercado global, de cómo están los asuntos de los petróleos, incluso hasta del país, porque son temas que impactan por cómo está la convivencia a nivel global, a nivel mundial. Y que de una u otra manera va en descenso o en cascada hasta llegar a los municipios. Nosotros tendremos que hacer un ejercicio primero de mediación. Nosotros tenemos órganos de gobierno aquí en el municipio, una coordinación de gobierno, que es como una pequeña secretaría de gobierno, que primero será el órgano que hará el contacto con la ciudadanía. Si se tiene que hacer el uso de la fuerza, que sea un uso de la fuerza racional y mesurado, porque normalmente las protestas las establece la ciudadanía. O sea, ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, no son grupos de delincuentes o gente armada. No, son gente que está inconforme porque el precio ha impactado en su economía, en su bolsillo y desafortunadamente no tenemos nosotros medida para revertir el precio de la gasolina. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.